Hola amigos, ¿cómo están? Pues ya llegó el día, hoy es la segunda dosis de la vacuna. Como les dije en el pasado, las probabilidades de tener síntomas asociados a la administración de la vacuna son mucho más probables en la segunda dosis. Así que, bueno, pues veamos cómo me va. Les sigo mostrando en el video. ¡Un abrazo! Hola amigos, pues ya estoy listo para la segunda dosis. Aquí estoy con Amber. Hola Amber. Y ya estamos listos, les voy a mostrar todo, ¿ok? Aquí tenemos la vacuna. Como pueden ver, está ahí. Está listo para entrar en mis músculos deltoides. Amber está listo. Ok. Aquí vamos. ¡Oh! ¡Felicidades! ¡Felicidades! De nuevo lo que tengo que hacer es esperar 15, 30 minutos para ver que todo está bien. Segunda dosis de la vacuna ya está dada. Muchas gracias por seguir este video. Muchas gracias por estar pendientes. Y pues bueno, les mantendré al tanto. Y quiero agradecer por último al NYC Health and Systems Corporation, que realmente proveyeron la información transparente sobre las vacunas, nos las dieron a tiempo, jamás pusieron ninguna barrera. Realmente estoy muy, muy orgulloso de pertenecer a esta red hospitalaria. Bueno, listo. Muchas gracias.